Durante seis meses estuvimos trabajando con un grupo de seis niños con trastornos dentro del espectro del autismo. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de trabajar con Chris Mady. Dentro de los seis niños que teníamos, Chris era la que presentaba más retos. Y por alguna razón, nada, me tocó a mí. Ver sus logros me hizo cambiar la perspectiva que muchas veces tenemos sobre la vida. A veces nos centramos como en la competencia, en quién es más inteligente, en quién puede tener más logros. Y sin embargo, con Chris era, en qué momento ella va a repetir la A, o en qué momento me va a mirar. Y esos pequeños logros eran realmente grandiosos. Más que aprender una técnica, fue un aprendizaje humano. Bueno, y estaban viendo ese video, que nos interneció muchísimo, donde Rosángela habla de cómo conocer a Chris Mady le transformó la vida. Y porque cuando decidimos hacer este programa, Jacqueline Herrera me dijo, en este panel tiene que estar con nosotros la verdadera madre al borde, que he aprendido a admirarla por la tenacidad en que echó para adelante a Chris Mady, esa pequeñita del video. Así que vamos a darle un aplauso a Miguelina Solera, que está aquí con nosotros. Jackie, preséntala tú, porque ella es la real mujer al borde, madre al borde. Chris Mady salió beneficiada en un proyecto de capacitación que teníamos nosotros, donde los profesionales tenían por seis meses que vale terapia a los niños. Y esas terapias de los niños recibían también su provisión del extranjero. Entonces, Chris Mady salió beneficiada. Pero Miguelina venía dos veces a la semana, dos horas, desde Santiago, con su barriguita y su niña que mordía, como ya me lo decía. Sí, sí, sí. Que era un torbellín, que era el caso más difícil. Para mí, Miguelina es una mamá, óyeme, que cuando se propone algo, ahí está. Yo me acuerdo que cuando iba a entrar el CAI, que si la niña no tenía, no tenía, bueno, que tenía que entrar y decidimos todo, porque la verdad es que es una mamá que se ha fajado por su hija. Chris Mady, bueno, para la gente que nos está escuchando, que vieron que estaba Rosángel, la terapeuta del CAI, ¿qué es el CAI? Vamos a, que la gente se... Mira, el CAI es un proyecto que hizo en el despacho de la primera dama, al cual yo felicito, ha llenado un vacío muy importante en el autismo, porque es la condición que más estamos desprotegidas por lo compleja que es. Aunque hagan fundaciones, es muy compleja. Por más buenas intenciones que han tenido, es muy compleja la condición. Es decir, no ha sido por falta de voluntad, sino por lo compleja que es la condición. Entonces, el CAI ha venido al país a llenar ese vacío y a dar el protocolo que necesitamos para la condición. Yo quiero que tú me digas, ¿en qué momento tú te diste cuenta que tu niña era autista? Yo me di cuenta que ella era autista como a los nueve o diez meses por ahí. ¿Tan bebé? O sea, que fue temprano. Sí, porque nosotros le hablábamos así, a uno miraba los ojos, siempre estaba en el aire. ¿Qué te decía tu corazón de madre? Que él no estaba normal, porque ella no me dormía, ella no lloraba, ni nada, no le gustaba jugar, no le gustaba que nadie se le hace cara. Lo de ella era jugar sola. Después empezó a jalarle a uno el pelo aquí atrás, que me lo jaló tanto que me dejó cara, porque todo era agarrado ahí. ¿Era un poco agresiva? Sí, era muy agresiva, yo estaba mordé, ella te daba golpes, te arruñaba, se trallaba. ¿Qué tú pensabas? ¿Qué tú ibas a hacer entonces? No, yo llegué a una situación que llegué a pesar de 90 libras. Yo le dije a su papá que me dieran dinero que yo venía a pagar para Dominicana, porque ella no había una escuela, ni había nada. Y yo vine para acá, yo dejé tener mis papeles, todo, jamás se nunca me hubo vuelto a viajar. Y ella se quedaba aquí conmigo, yo ya seguí trabajando con ella. Llegué a Santiago, en Santiago iba al hospital de niños, ya que había allá. Y ya ahí mi neurólogo me la mandaba para el psiquiatra, el psiquiatra para el neurólogo, y duré casi un año en ese palo. De allá para acá y aquí para allá, y nunca me decían ni una cosa ni la otra. Siempre dando vueltas y haciéndole estudios, que esto y que lo otro, y nada. Digo yo, bueno, estaba entancada, en Santiago no hallaba yo qué hacer. Le digo yo a mi mamá, bueno, yo voy a buscar la movida, a ver cómo yo me voy a hacer, porque no puedo seguir aquí, porque tampoco la puedo dejar. Yo vine de allá para acá, a ver cómo yo tiraba a esa niña para adelante. Y tampoco aquí podía, porque me la ponían difícil. Entonces tenía un novio que vivía aquí, el papá de la chiquita, la mamá de él y él me ayudaron mucho, al fin fue que me llevaron a Robberín, allá conocí a Rosángela, que la amo con todo mi corazón, mi adulto Tavera también. Y duramos, duramos un par de meses a él. Después ella me dijo, te voy a anotar para una rifa, como quien dice. ¡Ay, qué bella! Que tiene el programa de una mamá. Digo, ya, pues está bien, ¿tú estás dispuesta? Digo yo, claro. ¿Tú te vas dispuesta a lo que fuera? A lo que fuera. Yo le dije, yo no le voy a dispuesta a lo que sea. Y me dijo, ah, pues está bien. Como a los dos meses fue a la que ella me llamó. Y me dijo, tú eras la afortunada, la única hembra del grupo. Ay, Jackie, así como tú conectas con esta mujer tan especial. Ay, sí, la verdad que para mí me llena de poder seguir. Y es capacitando. Gris Mely estaba en el grupo de capacitación. Yo sueño con un centro de capacitación terapeuta. Para que no solamente sea Gris Mely, sean muchos niños que se beneficien con ese centro. Y al mismo tiempo se beneficie el terapeuta. Cuando tú le das la herramienta al terapeuta, cuando tú le das el conocimiento a los padres. Y nosotros ahora que hicimos unos cursos de PECS, que tú también lo cogiste. Es decir, tú entrenar el terapeuta, tú entrenar a la familia, da un resultado. Cambia las cosas. Claro, porque el 70% somos nosotros la familia. Y el 30% son los terapeutas. Es así. Y yo quiero ahora pedir un aplauso para Carmen López. Porque ella tiene una doble misión en este programa. Porque ella, bueno, ante todo es madre. Y es la madre de un niño. ¿Cuál es la condición de tu hijo? Mi hijo tiene parálisis cerebral y también desarrolló síndrome de Marfan. ¿Y ya tiene qué edad? 21 años. Ya es un joven. ¿Y ese joven ya está del otro lado? Ya está del otro lado. Trabaja, aprende a leer y a escribir. Es negociante. Señores, sí se puede. Con parálisis cerebral. Así es. De verdad. Entonces, tú como madre también mereces un gran aplauso. Pero además de eso, Carmen es una gran aliada para Mónica Despradel. Ay, sí. Porque ella está dirigiendo junto a Mónica lo que es la Fundación Nido para Ángeles. Así es. ¿Qué ha significado para ti poder, después de tu experiencia vivida y de poder echar para adelante a ese muchacho que es un hombre de bien ya, ahora poder apoyar a tantos padres y madres con sus niños con la misma condición del tuyo? Bueno, entre Marge y Sebastián hay cinco años de diferencia. Cuando nació Sebastián, el papá de Mónica me llamó y me dijo, quiero que vaya donde Mónica, quiero que esté cerca de Mónica porque acaba de pasar esta situación. Entonces, ahí ya yo conocía desde antes a Mónica a través de su papá, de su mamá. Empecé de nuevo como a acercarme y a relacionarme. Y lo primero que se me ocurrió era que teníamos que no correr tanto las madres. En este país, una madre que tiene un niño con una condición, no tiene los servicios juntos, tiene que caminar de un lado a otro buscando cada una de las terapias por separada. En ese momento, hace 21 años, cuando nació mi hijo, era muy difícil todo lo que se podía hacer por estos niños. Más eran las cosas que desde la familia uno podía hacer que lo que uno encontraba en las instituciones, que eran instituciones privadas, si uno no tenía con qué pagar una terapia, era imposible rehabilitar a un niño o a una niña. Entonces, en el corazón de Mónica surgió esta idea de que pudiéramos poner todos los servicios juntos en un solo lugar. Escribimos ese proyecto con el sueño de un día ver cómo podíamos tener todas las terapias en un solo lugar. Y hacer un nido para ángeles, literalmente. Y hacer un nido para esos ángeles. Y sobre todo para que las mamás no tuvieran que desgastarse tanto en el camino, como si había desgastado ella, como me había desgastado yo, caminando desde rehabilitación a orto media, a setela, a todos los lugares donde podíamos saber que había una terapia para nuestros hijos. Muchas madres abandonaban el tratamiento en el camino y a la vuelta de 5 o 6 años no la encontraba en una de las terapias. Y le preguntaba, ¿y qué pasó con tu hija? Te decía, yo me cansé, ya yo no pude más. Entonces, todo eso nos llevó a pensar en que teníamos que tener todos los servicios en un solo lugar. Escribimos ese proyecto, lo estructuramos, la vida se encarga de ir acomodando sus cosas. Yo tenía un muy buen trabajo en ese momento. Hablábamos, nos juntábamos, compartíamos, decidíamos cosas juntas, pero no concretizábamos el proyecto en sí. En el año 2010 yo quedé sin trabajo. Y entonces es que la vida me tenía esta otra misión que cumplí. Eso fue para dar una patadita, para que acaben de arrancar. Me dio un empujón bien grande, me hizo cruzar el río de un solo salto. Y ahí llamo a Mónica y le digo, mira, esta situación. Y Mónica me dice, ven para acá, tenemos que hablar. Inmediatamente, prácticamente empezamos a mirar cómo era que íbamos a hacer esta propuesta, que ya estaba escrita. Mónica empezó en su casa, en una habitación de su casa, con un grupo de niños pequeños a trabajar. Y de ahí se fue concretizando todo hasta llegar el día de hoy a lo que es la Fundación Nido para Ángeles, en ese servicio que se está prestando. Gracias, Carmen. Tenemos que ir a una pausa, pero yo voy a dejar una pregunta importante en el aire, porque hay muchas madres como ustedes, que nos están escuchando y se dan cuenta y saben por su propia experiencia, que tener un niño especial no discrimina, que nos puede pasar a cualquiera. Todas somos vulnerables. Pero yo quiero saber, ¿qué es tan importante si el tener dinero realmente facilita o lo que te da el poder realmente es la información? ¿Es la información que te empodera frente a esos niños y para poder echar para adelante? ¿O hay un tema también económico? Aquí vamos a una pausa, porque tenemos que ver las diferentes aristas, porque lo importante es que tú no estás sola y que sí se puede. Las necesitas instituciones en el país que den terapia gratis. Ninguna de las fundaciones están dando terapia gratis. Porque otra de las grandes limitaciones que tenemos como país es que en donde existe un servicio para estos niños es hasta los 8, 10, 12 años. No, no. 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 Gracias por ver el video.